no queda mucho tiempo para la partida me van a ver en el radar obviamente eso quiero mirar primero estamos en la review de la actualización 4.0 y 4.02 se han cambiado varias cositas se añadieron varias armas voy a hacerlo rapidito estamos jugando en captura la bandera que se hace bastante rápido tenemos el acá 100 103 y tenemos también por aquí el acá 105 y adicional tenemos por acá en las machine con la mp 1911 que es horrible es una de las armas más feas del juego eso es lo que tenemos por el momento adicional se ha cambiado muchas cositas de lo que viene siendo por cierto esto es el nuevo mapa que es lo que quería comentarle ahora hay un nuevo mapa que es este que están viendo aquí en pantalla adicional a estos cambios como son como funcionan las miras se mejoraron las miras se mejoró también cómo funcionan los disparos hay un poquito menos de latencia en el servidor lo cual se agradece muchísimo que no haya tanta latencia en el servidor van mejor los servidores un poquito no todos pero hay un poco de cambio las mirillas de las armas son muchísimos mejores muchísimo más clara muchísimo más fieles ahora hay mejores partículas el particulado está cambiado mejorado voy a cambiar el arma ahora mismo porque esta gente está esta gente no está comiera mira este le pica las nalgas vamos a cambiar de arma rapidito vamos a ver con la con la skr l que es mi arma favorita con la que más tengo control y vamos a ver un poquito de las miras un poquito las mirillas y un poquito las cosillas a ver qué tal cuidadito este mapa lo están viendo ahora es muy muy uno de vida chicos lo dejé a uno de vida las mirillas ven mucho más clara mucho más limpias hay un poquito menos de lag en cuanto a a tus disparos por lo menos las armas que tienen trazadoras pues se ven mejor siempre el mapa poco confuso al principio porque tiene estos recovecos que no tienen salida pero luego de que juegas pero si tengo la voz un poco mala me disculpo ya empezamos con el lag justamente lo digo que hay un poco de lag que no hay que habían arreglado el lag que no puedo hacer nada mira mira qué hago así es que no sé a veces cuando le da la gana va bien la toma partida suyo super bien no hace más que cambiar la partida y se bugea toda la mierda es que por aquí no puedo brincar así que me encuentro una zona para salir ven lo que le digo que tiene estos recovecos así un poco extraño que son buenos para un mapa pero cuando te quieres mover de un lado a otro pues hace que se complica un poco la cosa de todas maneras que no queda mucho tiempo para la partida no queda mucho tiempo para la partida me van a ver en el radar obviamente por eso quiero mirar primero por eso quiero mirar primero vamos a cogerla con sacarla del punto este es el que estaba campeando ¿no? vamos a cogerla por aquí y nos vamos por aquí mismo por donde mismo vinimos y nos cogieron la bandera nosotros también pero bueno no pasa nada que cositas tengo que comentarles sobre el juego pues me me gustó el cambio me gustó el cambio a las mirillas por lo menos es muchísimo más fiel al juego es muchísimo más no sé tienes 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 un toque que me gusta no es un poco más de control cuando apuntas cuando miras y eso eso me gusta muchísimo no puedo hasta que el enemigo no capture la bandera no puedo hacer nada así que toca esconderme toca esconderme hasta que ellos toca esconderme hasta que ellos entreguen la bandera o toca esconderme chicos así que hasta que la bandera de nosotros no esté regresada ahí está hasta que la bandera no regrese no puedo entregar la mía ahí está la entregamos perfecto primera bandera y la hace el Yomoroco son 500 puntos son 5 kills que da de experiencia eso son muy buenos hay lag como siempre vamos a mostrar la parte superior del mapa por el momento voy encantado con el mapa no te miento me gusta lo ven apuntando para el otro lado pero apuntando para allá pero pero yo lo veo apuntando para allá pero él me ve él me está disparando es cosa del juego hay cositas que tienen que cambiar cositas que tienen que arreglar pero bueno por el momento yo creo que todo va muy bien las mirillas es lo más grande así de la actualización aunque también se arregla un poquito el VIP que es lo que te calcula si de verdad te debía hacer daño o no te debía hacer daño el que te disparó supuestamente lo estaban estaban intentando arreglar un poco el el megalag este que hay con el megalag que hay con algunas armas y con algunos mods de juegos que nunca te dan pero si te dieron como lo que está pasando ahora mismo en la partida que si literalmente y como tengo el arma descargada chicos tú me puedes preguntar tú me puedes preguntar por qué increíble chicos increíble pero bueno ahí hay uno flotando en el espacio sideral que me parece correcto mira hay un lagazo en la partida mira eso mira eso y no es el internet o sea mi internet va bien es los servidores tienen que hacer algo con los servidores o si no se les va a caer el juego es que qué puedo hacer mira no puedo hacer nada tienen que hacer algo con los servidores o el juego se les va a vaciar porque yo pensaba que era yo que me cagaba mucho del juego lo que sea no no el juego todo el mundo está pasando lo mismo what eso es lo que digo esa persona no debería estar vivo son cinco disparos en la espalda cinco disparos en la espalda se supone que muera con menos de uno qué me estás comentando por qué me sacas aquí yo no sé qué está pasando supuestamente estaban arreglando las cosas pero yo no veo ninguna mejora a veces sí a veces me pasa esto mira que me acaban de esponear me acaban de esponear con tres enemigos al frente les disparo y yo mis balas no hacen daño pero sí para meter armas nuevas y cajitas nuevas y estupideces esas sí las ponen rápido pero para hacer que el juego vaya mejor parece que les pesa el alma o algo así a ver si pasa por aquí al frente vienen por aquí seguro que no va a venir uno de vida otra vez me estás comentando chicos por favor la única persona que los deja a uno de vida por lo que veo la única persona que deja a los enemigos a uno de vida por lo que veo soy yo pues esta es la zona alta a la que estaba diciendo ahorita es muy buena pero tiene sus serpentas también como que te pueden pillar un sniper no tengo oportunidad y cuando yo los veo ya ellos me vieron hace rato que yo yo no soy un pro pero que yo podría ganarle fácilmente a un nivel 10 como no y me estás diciendo que él me mata sin yo poder darle ni un disparo esto es lo que tú me estás diciendo es imposible coño que seré malo pero tampoco soy tan malo no es para tanto mira eso mira eso mira estoy muerto estoy muerto mira uno de vida otra vez o sea what si se preguntan por qué ahora estoy trayendo partidas de de este juego cada ciertos días y eso es por eso mismo porque hasta que no se arregle el juego esto es injugable prácticamente que ese estaba muerto pero si me hubiese disparado me mataba a mí y yo y él no moría te lo garantizo ah también arreglaron algo del daño por caída no sé qué porque no decía supuestamente arreglaron algo pero no se sabe algo del daño por caída no sé si lo hicieron más me la está dando a través de la pared perfecto a través de la pared no a través del tanque que si fuera la pared no pasa nada pero a través del tanque me está dando y ahora nos van a es falso o sea eso es falso cómo me puede matar y yo ni verlo o sea me parece lo más tonto del mundo pero bueno vamos a defender ya vamos a perder así que no pasa nada fue una buena partida de todas maneras 19 de 15 no matamos ni 20 personas ese de arriba está muerto también por cierto me lo niega el mismo tipo otra vez y me da rabia porque la partida anterior maté 25 por la escopeta eso no es una asistencia compañero permíteme decirte pero me faltaste respeto ahí 21-16 no está mal top fraggle como quiera de la partida de todas maneras los otros enemigos hicieron 20 así que fue el más que mate en todo el servidor así que no está mal así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó le ponen dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós chau 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 Gracias.